Se cumplen un poco más de dos meses de la tragedia que efectuó a Mocoa, dejando miles de víctimas y damnificados, que hubieran sido más de no ser por la oportuna asistencia de las fuerzas militares. Retornamos al lugar de la avalancha con dos de los héroes de esa fatídica noche de marzo. Los niños y los hijos, ¿saben qué me dicen? Papito, gracias, nuestra casa nos emojó. A la respuesta de los niños. Ese es el recuerdo más tierno del soldado profesional Ramírez, quien al lado del sargento Alexander Delgado, ambos del batallón de selva número 27, vuelven al sitio de la avalancha que la madrugada del primero de abril borró gran parte de las casas e ilusiones de los mocoanos. Sí, la primera vez que yo no había vuelto a ir a la zona del desastre. Él, como jefe de transportes del batallón, tras una llamada de la comunidad alertando del peligro, organizó a cerca de 100 hombres y en contra de la riada creciente que se tomaba estas calles, llegó hasta el epicentro de la tragedia en el barrio San Miguel. Era muy confuso porque uno realmente no sabía qué hacer, para dónde coger, porque eran muchísimas voces de auxilio que se escuchaban por todas partes. Armados otra vez de valor, porque no es fácil ir a un sitio donde tantas vidas se perdieron, el sargento Delgado y el soldado profesional John Jairo Ramírez volvieron para recoger los pasos de esa dramática noche, cuyos recuerdos nostálgicos se funden en las gigantescas rocas, nublándoles la mirada. El tamaño de estas rocas refleja la dimensión de la tragedia que esa noche, la del 31 de marzo, encontraron el sargento primero Delgado y el soldado profesional Ramírez, cuando llegaron en horas de la noche a ayudar a todas las personas que resultaron afectadas por la tragedia que sacudió a Mocoa. Repasando parte del camino, recuerdan cómo por cosas de la naturaleza se salvaron cientos de reclusos que estaban resguardados detrás de ese muro de la cárcel municipal, adyacente al caudal desbocado del río Zambuyaco, que empujado por la avalancha arrasó con todo a su paso. Y entramos por acá, y nos metimos hacia la parte del fondo, que era donde nos decían que había más víctimas, gente que necesitaba de socorro. Haciendo camino para que la gente que podía salir por sus propios medios, se guiara por el camino del ejército, mientras otros soldados estaban ayudando a cargar niños heridos. Con la garra que distingue al militar colombiano, el soldado Ramírez, padre de tres hijos, recuerda un hecho especial que le arruga el alma. La verdad, un niño de aproximadamente ocho años, lo tuve que sacar así en los brazos, pero ya lastimosamente estaba, había fallecido, ya estaba ahí, y pues es impactante, porque uno también tiene hijos, y uno se pone en el lugar de todo lo que vivió en ese momento el niño para quedar así. En medio de esos crudos recuerdos de la tragedia, de las muchas vidas que salvaron, aparece un hecho que reconforta al espíritu por la labor cumplida. Gracias. Aquí arriba donde estaban las piedras, hicimos un puente con un árbol, y cruzamos un lazo porque por aquí todavía bajaba el agua bastante grande, y estábamos evacuando 10 personas de la parte de arriba, donde está la casa sin terreno, está el árbol, y una de las niñas de aproximadamente 12 años se soltó de la cuerda que estábamos haciendo, y el río la arrastró, por un momento creí que se había ahogado, gracias a Dios a la valentía de uno de los soldados que venía conmigo se lanzó y la alcanzó a agarrar del cabello, y la logramos rescatar, pero fue un momento muy angustioso, porque pues al verla que ya estaba viva y se nos perdía en nuestras manos, era algo muy complicado, muy crítico. Y en medio de ese orgullo por ayudar a que la vida siga, aún en medio de esas condiciones adversas, solo el dolor de los demás puede quebrar el arrojo y valentía de estos héroes. ¿Dolor, tal vez, ganas de llorar? Sí, un poco. Se mezclan muchos sentimientos. Realmente sí, es un... Pues es un poco difícil de describir porque... Pese a que no soy de acá, soy de Luila, pero tenía amigos, personas que conocía, que iban a la iglesia donde voy, y hoy no están. Ante los clamores para que la solidaridad no cese, los militares vuelven a hinchar sus pechos abatidos por la dureza de lo vivido, gracias al respaldo de los habitantes que sobrevivieron por la entrega de los soldados que, sin importar sus vidas, se dedicaron a salvarlas de otros. El Ejército Nacional es un héroe, sinceramente. En estas tragedias, fueron los primeros en estar ayudando a la gente. Yo miraba que ellos incansablemente sacaban niños, señoras, ancianos, a sus espaldas, armando puentecitos en madera para cruzarlos de un lado al otro, que la ambulancia, que llevar heridos, de todo, mejor dicho. Soportados en esas voces de gratitud, el sargento Belgado, el soldado Ramírez y todos los héroes que la noche del 31 de marzo también se convirtieron en ángeles salvavidas, se enorgullecen de cumplir la misión sagrada de las fuerzas militares, de velar por la seguridad y la vida de los colombianos, soportadas en los más altos ideales. De pronto, la experiencia que tenemos nosotros de trabajar acá con la institución nos da ese coraje, nos da esas ganas, ese arrojo, esa valentía para poder mitigar algo tan delicado como eso y poder sacar valor donde no tenemos para poder ayudar a la gente en este caso. Canal Institucional, un panorama nuevo.